Panorama La Rioja En el marco de los 132 años de Villa Unión, el gobernador Beder Herrera realizó una jornada de trabajo en la que inauguró las obras de refacción en la Escuela de El Molle, entregó 124 netbooks para estudiantes de la zona y 117 mil pesos para la Escuela 68 de Aicuña La Rioja gasta el mayor presupuesto que tiene el país en educación Nuestros legisladores nacionales han votado el tema de ganancias porque los afectaba muchísimos maestros en la provincia, los afectaba, y que es el peronismo el que los ha defendido Acompañado del Vice Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Carlos Castañeto El gobernador visitó el lugar donde se construirá el centro de alto rendimiento en la Reserva Pampa de la Viuda de San Agasta En los lugares donde uno pueda desarrollar el alto rendimiento y este lugar es un paraíso, digo un paraíso virgen donde me parece que hay mucho por hacer Este lugar preciosísimo que tiene una altura de 2.300, 2.400 metros aproximadamente sobre el nivel del mar y que es ideal, es ideal para hacer un centro de alto rendimiento El acto de entrega de 1.200 tarjetas a las destinatarias del programa Ellas Hacen fue encabezado por el gobernador Beder Herrera junto a la Ministra de Desarrollo Social Teresita Madera Ellas van, retiran el monto que quieren retirar en el momento que desean hacerlo y lo gastan como desean ellos gastarlo y esto es restituir derechos y esto es revalorizar de nuevo a las mujeres Ellas hacen un programa que hoy estamos largándolo y que mañana cada una de ustedes puede ir al banco retirar la tarjeta e ir al cajero y cobrar 1.200 pesos Panorama La Rioja